The Forum Direct TV ayuda a las organizaciones a comunicar sus campañas sociales. Píntate. Por primera vez, 19 empresarios destacados de Ecuador se han unido para multiplicar su impacto con 19 medios líderes y potenciarse con 19 figuras respetadas y sus millones de seguidores. Todos promueven 19 productos Píntate que los consumidores adquieren el 19 de cada mes en que decimos a Ecuador de Pinch. Este esfuerzo de colaboración difunde el hábito del autoexamen de mamas mensual para detectar de manera oportuna el cáncer. 17 millones de ecuatorianos motivados, aportes económicos de las marcas a la Fundación y el crecimiento del primer propósito con marca Píntate. Únete este y todos los 19. Generación Direct TV. Por un cambio positivo en nuestra comunidad. Para más información, visita generaciondirectv.com